¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Si no te calles, te calles, pareces una campana ¡Ay! Si no te calles, te calles, pareces una campana ¡Ay! Déjame estarme fregando, que yo a ti no te he hecho nada ¡Ay! Déjame estarme fregando, que yo a ti no te he hecho nada ¡Ay! Tú fuiste la responsable, que nuestro amor se acabará ¡Ay! Tú fuiste la responsable, que nuestro amor se acabará ¡Ay! Tú estás me celando, contigo no quiero nada ¡Ay! Tú estás me celando, contigo no quiero nada ¡Ay! Tú estás me celando, contigo no quiero nada ¡Ay! Tú estás me celando, contigo no quiero nada ¡Ay! Tú estás me celando, contigo no quiero nada ¡Ay! Sé que es una enfermedad, esos celos que mantienes ¡Ay! Sé que es una enfermedad, esos celos que mantienes ¡Ay! Mi amor ¡Ay! Sé que es una enfermedad, esos celos que mantienes ¡Ay! No te los puedo quitar, buscate otro hombre si quieres No te los puedo quitar, búscate otro, pero si quieres Ay, dime madre Tú porque yo, ay, si por tus celos te has quedado sola No te los puedo quitar Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.